Y ustedes también tienen la misma noticia, la visita del ministro de Salud Pública, Raquel, que estuvo aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer. Bueno, de hecho, de hecho, y me excusan los demás medios, la primicia la dimos aquí porque recibí la llamada antes del ministro llegar, de que el ministro venía, que venía una alta comisión del Ministerio de Salud Pública. Incluso le preguntamos al mismo gobernador, Luis Núñez, si él tenía confirmado que el ministro venía a San Francisco de Macorís por el tema de que aquí está sucediendo una propagación rápida, no un contagio rápido del virus. Así que si tenemos la imagen, ¿cuál es, Raquel, la del ministro? Bueno, sí, un segundo, déjame checar. Hay que apuntar también que el gobierno anunció en el día de ayer, como se estaba esperando, de la realización de pruebas totalmente gratis, gratis para todos los países. Hay que apuntar que deben ser, que deben ser. Raquel, escúchame, que vamos a escuchar al ministro, porque el ministro dio unas declaraciones a los medios que pudieron estar ahí. Se le pudo sacar más provecho con preguntas más objetivas, con preguntas ahí como que el ministro se quedó muy bien en el aire. Pero vamos a escuchar, señor director. ¿De qué nos vale estar como estamos aquí? Si el ciudadano no es responsable y no asume el papel que le toca. ¿Hay manera de controlar una epidemia? Tendríamos que hacerlo al estilo china. Si no te mueves, te muevo. Y usar la fuerza militar. ¿Se podría usar la fuerza en la próxima hora? Y en el caso de que sea necesario la fuerza... Dense cuenta ayer, las notas de prensa que van saliendo. La cantidad de presos en un toque de queda que están quedando, señores. ¿Cómo es posible que todavía aquí haya tantos ciudadanos que no respetan las normativas ante una amenaza como esta? Entonces, por eso insisto, facilitemos ustedes como medio de comunicación a que la gente tome conciencia de que esto no es un juego. Esto no es algo en el que podemos estar especulando, sino asumiendo conductas racionales, siguiendo la consejería que se le está dando, que no la estamos inventando aquí. Y esto, la Organización Mundial de la Salud, está marcando la pauta a nivel universal sobre cómo conducir estos procesos. No se crean que República Dominicana, como muchos creen, Italia, un país desarrollado, mire lo que está pasando, y España también. Con miles y miles de muertos, y miles y miles de afectados, sociedades desarrolladas. Y nosotros aquí todavía estamos contando los casos. ¿Qué es lo que queremos? El corte de la transmisión. Y eso se da con la participación ciudadana y comunitaria. Y a eso es que hemos venido aquí, ayudar a que ese proceso se pueda producir. Ustedes saben que aquí hubo celebraciones de varios tipos. Marchas, donde se convirtió en un centro de contagios. Celebraciones políticas. Bueno, ahí estuvimos escuchando al Ministro de Salud Pública. Estaba muy molesto, el Ministro, déjame decirle. Y por parte tienes razón. Ahora, lo que debieron decirle a los periodistas, que si esa señora de Villarriba fue irresponsable, que es verdad, que ella fue bastante irresponsable, pero también los ejecutivos, los miembros o los médicos de salud pública fueron irresponsables. ¿Por qué? Porque el protocolo mandaba que esa señora fuera a aislamiento. ¿Cómo que usted va a confiar en una señora, mandarla para su casa, después usted va y le lleva un papel y dice, usted está positiva y la señora que se ve que es una señora de baja educación, que no es una señora que tiene las condiciones porque vive sola, se iba a quedar recluida en su casa. Entonces hay irresponsabilidad también, señor Ministro, del médico que fue allá o el representante de salud pública, que fue de la señora y la dejó allá para que ella se quedara supuestamente en cuarentena sola. Por eso hoy San Francisco de Macorís tiene el brote de virus que tenemos, porque ese fue el primer fallo de salud pública conjuntamente con la señora. Y después que ya ella se cansó de andar en medio mundo y de contagiar a medio mundo, entonces salud pública toma la medida de venir a buscar y llevársela. O sea, su protocolo, señor director de salud pública, ministro de salud pública, falló también. Usted tiene sus representantes aquí en la provincia. Tuvieron culpa de eso, de dejar a esa señora a, como se dice en algo popular, a la brigandía. A la brigandía. Conferno, también resaltar el hecho de que su ex esposo, porque según ella no viven juntos, ha querido salir a defenderle en cierto punto, porque él no quiere que le echen la culpa o la responsabilidad total de que ella ha sido la única difusora o propagadora del virus aquí en la provincia de Duarte. Me parece que siempre le he dicho, siempre va a ser un asunto de conciencia moral, de responsabilidad ciudadana. Claro, de compromiso personal. O sea, depende de usted, del hecho. Si usted tiene síntomas, va a depender siempre el hecho de que usted sea propagador o no. Su nivel educacional, su nivel de conciencia y su nivel de responsabilidad. Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo misma tomé la decisión de ponerme en cuarentena por el respeto de mi gente, de quienes trabajan conmigo y de todo el entorno. Yo no he tenido, gracias a Dios, ningún síntoma. No tengo, gracias a Dios, aparentemente el coronavirus. Pero, sin embargo, es un compromiso personal que uno debería hacer. En un principio se decía que las personas que tenían síntomas eran las únicas personas que podían ir a hacerse la prueba. ¿Entiendes? Entonces, eso es un compromiso personal de cuidarte tú, pero de cuidar también a quienes están alrededor de ti. Vamos a escuchar, Raquel, el mensaje que el doctor Federico Garabó realizara. ¿Eso fue cuándo, Raquel? Ángel Federico Garabó, eso fue en el fin de semana, el domingo, envió eso a todos los comunicadores. Un mensaje grabado de prevención y de cómo estaba la situación. Así que vamos a escuchar a Ángel Federico Garabó, es el director regional del Servicio Nacional de Salud, aquí en la Región 3. Adelante. Doctora Ángel Federico Garabó Morel, pediatra y perinatólogo. En estos días que estamos en cuarentena, quiero hacerle una petición a todos mis amigos, a todos los padres de mis pacientes y a toda la población en general, especialmente a la de Duarte. Manténganse en sus casas. Por favor, no salgan, si no es una necesidad imperiosa. Nosotros estamos para asistirles a ustedes, los médicos. Por favor, la única manera de que podamos cortar esta transmisión, es que cada ciudadano entienda que debe permanecer en sus hogares. Es la única manera para nosotros poder cortar de raíz y que esto no se siga propagando. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros adultos mayores y cuidémonos nosotros. Quédense en su casa, nosotros no lo podemos hacer por ustedes. Nosotros no quedamos sirviendo en nuestros respectivos centros. Si has estado en contacto con alguien que haya resultado positivo al COVID-19, mantente en aislamiento en tu casa. Consulta a tu médico de cabecera para que él te recomiende lo que más conviene. Bueno, ahí estuvimos escuchando a la doctora Federico Garabó y él está también en cuarentena, señores. Todas nuestras autoridades están bajo cuarentena. Estamos en cuarentena todos, Roberto, el país completo, el mundo. Ahora, él está en espera de poder realizarse la prueba porque no ha podido, como lo dijimos ayer. Me imagino que ya para hoy ya se la hicieron. Bueno, ojalá y que sí, porque no había podido, porque todavía los laboratorios, ni siquiera a nivel privado, la gente teniendo dinero podía hacerse la prueba porque la cola tan larga de espera que hay. Decía el ministro en la mañana de hoy, a las 10 de la mañana, que hay alrededor de 300 pruebas que se están haciendo diario aquí en el país. 300 pruebas era el aproximado. Entonces, el mensaje de Garabó es para que nos sigamos cuidando. Y él, al igual que él, al igual que el gobernador, al igual que Morisete, Morisete dio positivo, pues lo llevaron para el Ramón de Lara, pero los demás, el señor gobernador, estaban en espera de los resultados todavía el día de ayer. Y debemos cuidarnos. Y son nuestros héroes las autoridades de salud pública o de cualquier sistema de salud privada o pública. Nuestros sistemas 9-11, la policía, la guardia, bomberos, todos los que están en la calle ofreciéndonos a nosotros seguridad y cuidándonos. Son nuestros héroes a quienes debemos cuidar también y son los más propensos a ser contagiados con el COVID. Pero qué pena ver cómo cientos de dominicanos, miles, ya ayer iba por más de 7.000 personas que habían violado. En la cuarentena, en el toque de quedó. En la de 8 de la noche a 6 de la mañana. Hay unos videos que están corriendo en las redes como una chica y un joven, una pareja, rompían botellas en la calle diciendo, a mí nadie me para, a mí nadie me obliga a quedarme en casa. Entonces, esos son los focos de contaminación. Salen a la calle a contaminarse, luego entonces contagian a sus seres. A contaminarse. Falta de responsabilidad. Entonces, lo decía el ministro quejándose ayer, aquí lo decía con cierta impotencia y tiene toda la razón. Hay gente que está desacatando las órdenes del gobierno y así entonces no vamos a poder parar la transmisión. Transmisión comunitaria inició por San Francisco de Macorís, por la irresponsabilidad, la señora Horaida de Villarriba y también en parte de las autoridades. Pero hay más responsabilidad individual en todo este caso que debemos asumir. Los medios de comunicación estamos para concienciar, para aportar, para decirle a usted que se quede en casa y que solo salga a comprar comestibles. Muchos de esos videos que han salido y se han expuesto a través de las redes sociales son precisamente para eso, para convertirse en viral, para buscar sonido y para llamar la atención. Y es precisamente por la ignorancia que siempre ha incidido. Yo entiendo que la gente se afana mucho por buscar el tema material, que no hay dinero, que hay que salir a trabajar. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que una gente se gane 100 pesos, por ejemplo, trabajando. Senador, buen día, ¿cómo estás? En medicamentos. Bien, bien, bien. A ver si en este programa me gustaría a todos, a todos, a todos, a todos. O sea, esto es una irresponsabilidad. Y esto se ha preparado, ¿no? A ver si todo está bien con usted. Muchachos de edad de día han estado en media cuarentena. Y todo lo demás no con la responsabilidad de los dos. Pero vamos a mucho, 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 a las asignas, haciendo nada, sin miedo de descuento, que ni siquiera están buscando quizás comida, alimento para sus familiares y están contrayendo esta enfermedad. Y si no hay salud, no hay nada. La salud, óyeme, tú puedes, lo decía el presidente de El Salvador, que tanto hemos hecho hincapié en su conversatorio como residente. Él decía que a los empresarios de El Salvador, que, por ejemplo, si no hay camillas, imagínese que usted va a una camilla y usted está enfermo, usted le ofrece 100 millones de dólares, 500 millones de dólares. Ahora, ¿cuánto va? En esa situación no se lo va a dar, si quiere su salud. Así es. Yo creo que las medidas que está tomando el presidente Nayib del país de El Salvador son muy buenas. Porque la gente está saliendo a las calles, bueno, algunas personas están saliendo a las calles por el tema de alimentos. Y que tienen prioridades, incluso antes de ayer, yo creo que ya estaban llamando una empresa de cable, de teléfono, están llamando a las personas para pagar, aunque supuestamente se dice que no hay que pagar en todo esto, pero lo están llamando y uno se desespera por la verdad de la comunidad.